Doña Anelita. Hola Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto, muy bien, gracias. Bueno, hoy es miércoles, ya ustedes saben que los miércoles nos acompañan las nutris y el día de hoy vamos a hablar de un ingrediente que yo sé que la próxima semana, que es Semana Santa, no va a faltar en la mesa de ninguna familia y son los famosos escabeches, ¿verdad? Exacto, escabeches o encurtidos, entonces esta es una excelente opción para aumentar y mejorar el consumo de los vegetales, es de los grupos que sabemos que siempre quedan de lado, quedan rezagados y a veces es porque nos da pereza prepararlos o limpiarlos o cocinarlos frecuentemente, entonces les traemos la opción de los encurtidos y los escabeches para que lo pongan en práctica en casa. Maravilloso, bueno, y veo que traes una receta para desarrollar aquí en vivo. Es para que vean que es realmente sencillo, que lo pueden preparar, hacen una cantidad grande y les va a funcionar para varios días y para todos los tiempos de comida. Maravilloso. Entonces, esta base que voy a hacer es en vinagre, porque al final es uno de los ingredientes principales para lograr conservar el vegetal por mucho tiempo. Ok. Entonces, son pocos ingredientes, acá lo que tenemos, por ejemplo, en esta receta que traje es agua, vamos a colocarle vinagre blanco. Acá tengo otras opciones que tienen vinagre de manzana, puede ser con vinagre de vino blanco, pueden usar el que ustedes prefieran. El vinagre como tal es el que nos va a ayudar en sí a la conservación. Ok. Que sea vinagre. Lo que hacemos es que esto lo llevamos a hervir y lo vamos a sazonar. Como lo sazonamos, queda a gusto de ustedes. Yo acá traje semillitas de pimienta verde y traje semillas de mostaza. Interesante. Todo eso lo pueden agregar, combinar. Por ejemplo, uno de los más tradicionales que tenemos es el que es en salsa de tomate, ¿verdad? Y le ponemos hojitas de laurel, le ponen clavo de olor, le ponemos pimienta negra. Esa salsa de tomate, normalmente recomendarías que fuera como... Preferiblemente que sea natural. Lo que pasa es que nos va a quedar un poco ácida, ¿verdad? Entonces, perfectamente le colocamos una cucharadita de azúcar y no pasa absolutamente nada. Esto lo llevamos a hervir un poco para que nos vaya soltando el sabor. Y eso sí, los vegetales que ustedes quieran utilizar también es a gusto. La verdad es que... Por ejemplo, la receta está escrita en piedra. Usted la modifica a su gusto. Nada más necesitamos que los vegetales que son un poco más duros los pueden colocar en el calor para que se suavicen un poco y a la hora de consumirlos no sea tan complicado. Claro. Entonces, también va a depender del grosor o los trocitos, ¿verdad? Yo acá la zanahoria, que es uno de los vegetales más duros, la traje bastante rayadita. Claro. Entonces, posiblemente lo ideal es que no necesite mucha cocción para que no se vaya a despedazar. Porque parte de esta técnica es que realmente el vegetal siga estando crujiente. Sí, porque todo lo que trajiste hoy tiene tiempos de cocción, digamos pareciditos. Están delgaditos los trozos. Exacto. Entonces, después de que colocamos esto a hervir, lo dejamos aproximadamente unos tres minutos, lo quitamos del fuego y agregamos los vegetales en el frasco. Como esto no requiere realmente mucho calor para cocinarse, entonces los colocamos directamente acá, como ustedes prefieran. Igual, al final todos se van a mezclar y bañamos el frasco con la mezcla. ¿Y si recomendarías que sea un frasco de vidrio? Exacto. Lo ideal normalmente es que sea de vidrio y si quisieran esterilizarlo antes para que realmente dure mucho en la refrigeradora, entonces esterilizamos el frasquito con agua hirviendo, colocamos los vegetales, bañamos los vegetales con el líquido y los sellamos inmediatamente. Ok. Si quieren generar efecto vacío, entonces lo que hacen es que hacen esto y lo colocan así. Y normalmente ya va a generar un vacío. ¿Por qué? Porque no siempre los vamos a consumir inmediatamente. No, es muy raro. Exacto, más bien la idea es que dure todas las semanas. Exacto, y la idea al final es que lo coloquemos en la refrigeradora y siempre que necesitemos el consumo de vegetales en nuestra alimentación, esta sea una opción fácil y práctica. Ok, una vez que está abierta, ¿recomendas que siempre esté en refrigeración? Siempre en refrigeración, preferiblemente cuidar mucho el utensilio con el que vamos a estar sacando los vegetales para que no se nos vaya a contaminar. En ocasiones el líquido es reutilizable. ¿A qué me refiero? Que perfectamente si ya fuimos sacando todos los vegetales y nos quedó mucho caldito, como decimos, podemos rellenarlo de otros vegetales sin ningún problema y ahí poquito a poco se van cocinando con el vinagre. Aunque yo conozco más de uno que a cucharadas poniéndole ese caldito a la comida, se lo baja todo. ¿Quiénes no han comido arroz, frijoles, el escabeche en salsa de tomate, verdad, para esta época? Entonces, esta es una excelente opción que queremos que pongan en práctica para favorecer el aumento de fibra en la alimentación y el consumo de vegetales. Maravillosas, como todas las ideas que nos trae siempre el equipo de Cambio Vital, que si usted tiene una duda, quiere ir a hacerse una consulta nutricional o quiere seguirles a ellas por los recetarios, información tan tan valiosa que siempre comparten en sus redes. Entonces, ahí está la información en pantalla, el Facebook, el Instagram y, Nelly, ¿te alguna otra novedad que quieras compartir? En realidad, anímense a combinar vegetales, tenemos hongo pepino, tenemos vainicas, por ejemplo, tenemos uno de tomate solo por si no quieren combinar o de coliflor y también pueden encontrar en ocasiones en el mercado mezclas para sazonar ya los escabeches que traen jengibre, traen canela, traen clavo de olor que le da un sabor maravilloso a los vegetales. Qué rico, sí, cierto, le vamos a tener que preguntar a Doña Rox sobre eso. Es más, bueno, ya que lo dice, este me lo dio Doña Rox en realidad y este fue uno de los que le coloqué a este que tengo acá. Qué rico, bueno, muchas ideas, muchas opciones. Muchísimas gracias, Nellyta. Con mucho gusto.